Está a punto de aparecer sobre este escenario Impactante Semoledores El orgullo de ser por su raza Queridos y consentidos Durante 12 años Manteniéndose en el gusto de su gente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué día a día puedes tener? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son las que sus rechazos se duelen? Te quiero llorar Para algo, para un beso Te quiero abrazar Entrevistas de radio y televisión Revistas, diferentes reclugamientos Y materiales discográficos Todo un legado musical Pero que sabroso se mueve bailando mi maquerita Es una belleza que tiene que darse la cadera Bailando nadie le gana Es una chulada ni maquerita Moviendo sus impuditas Es una beca ni maquerita Una trayectoria que vale lo que pesa Y no es bueno que hiciera Que con mi cuero formaran El gusto de una montura Y que la usará una dama Imparables banqueros banda Imparables banqueros banda Muchos han seguido sus pasos Pero los primeros Siempre serán los primeros Y de nuevo Música A un desplegador Banda Y esta noche Vienen a demostrarte Que es tan bello Música Y no te vayas Música Y no te vayas Música Por favor Música ¿Cómo le dirías Sin tu amor? Imparables banqueros banda Imparables banqueros banda Música Sus talentos se han unido Con el compromiso de dejar el alma En el escenario De dejarlo todo A dominar mi eternidad Porque el público Los vio nacer y crecer Con estilo propio En esta ocasión Vivirás Lo más sorprendente de tu vida Ya está aquí Y como tú lo querías ver Completamente en vivo En el escenario Imparables 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 Vaqueros banda Música 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 ¡Gracias! 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 Voy por la calle del amado platicando con mi amor y voy recordando cosas leñas que no pueden suceder y ya me preguntan de hasta cuándo nos iremos a casar de los que contesto que son pobre y que me quieren esperar no tengo ni idea 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 si no puede ni modo que hacer Yo sé que a mi lado te sientes que era un gusto muy feliz Sé que decirte que soy pobre y no tienes las maravillas No quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo que soy pobre y es por eso que no te puedes querer No tengo idea, no tengo nada que estar, no tengo nada que estar Sé que convirtieras, te puedo querer, pero si no perdiste No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo nada que estar No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo sabor y para dar Sé que convirtieras, te puedo querer, pero si no perdiste No quiero hacer No tengo dinero, no tengo nada que estar, lo único que tengo es amor para más Sé que convirtieras, te puedo querer, pero si no perdiste No tengo dinero, 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 no tengo amor y para dar Sé que convirtieras, te puedo querer, pero si no perdiste Qué bonito, mucha Sé que convirtieras, qué bonito, buena noche Qué bonito, buena noche Vamos a enviar la música bonita, vamos a bailar. Por supuesto, de verdades, éxitos, de imparables, ¿verdad que nos va a dar? Este es un tema para ustedes y lo bailamos. Se llama La Noción de Imparables. ¡Dice! 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 Tice. ¿Qué me hace pasar mano a la mujerida, cantando por donde yo? Si no me piste se está plana, se podrían, los hilos de tu mano o gusto. ¿Qué me hace pasar mano a la mujerida, cantando por donde yo? ¿Qué me hace pasar mano a la mujerida, cantando por donde yo? y y y y y y la leyenda que me da socializar 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 la leyenda que me da socializ ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no te pares, no, no te pares Diga que en la fiesta casa no se siente La banda banquera es con taponesa Soy un baile que te hagas Y cuando lo pares, no te pares No, no, no te pares, no, no No te pares, no, no, no te pares No, no, no te pares, no, no No te pares, no, no, no te pares Y eso me lo poquito dice Saboncito, 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 no, 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 no Cuando y vamos a bailar, nuestros saboncitos para todos mi gente Hay que bailar, hay que disfrutarlo porque el tiempo pasa Y no regresa Y los marquero, señoras, esta noche Para bailar, los saboncitos, mi gente, muchas gracias ¡Vamos a la segunda noche abstenedas! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la segunda noche! ¡Vamos a la segunda noche! ¡Vamos a la segunda noche! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a los victorios! ¡La fecha, el topo me dice! ¡Ven, ven, ven, ven ese rosito! ¡Eso! ¡Vamos a los victorios! ¡Vamos a los victorios! ¡Vamos a los victorios! ¡Y así suena el mercedo! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se habló esta noche, mi gente? Eso Gracias, gracias Seguimos con la música, por supuesto Haciendo esa invitación Que pasó en mi raza Hay que bailar a todos los que traen A su novia, a su esposa A la amiga Por supuesto Hay que hacer el ambiente, que ha pasado bonito Hay por ahí, nos dan la información Con mucho cariño, gracias Por la invitación de estar con ustedes Esta noche, muchísimas gracias Ok, vamos a llevarles un poquito de música De poco a poquito para ahí, gracias Allá las trajeron hermosas, por supuesto Muchísimas gracias Vamos a llamar a las cumbias sabrosonas Este subjetivo para ustedes Del disco número 6 Se llama Mil Parcherita dice Tengo una borrita que vuelve rico en su cinturita Cuando llega el aire Cuando llega el aire, la que es muy fuerte de mi corazón Viste de baquera Y cuando te hace razón cualquiera Porque yo es tu chica La que ha cruzado todo mi amor ¡Vale! ¡Vale! Sapsosa, baile, bailando mi banderita Es una belleza que tiene que unirse la caberita Bailando una regala, una chucada mi banderita Comiendo dos hilos y grita, una muñeca mi banderita Para la reina de la fiesta, una chucada mi banderita Es una belleza de burrita, una muñeca mi banderita La reina de la fiesta, una muñeca mi banderita Quiero casar su sangre, bailando mi banderita Es una belleza que tiene que unirse la caberita Bailando una regala, una chucada mi banderita Comiendo dos hilos y grita, una muñeca mi banderita Que la reina de la fiesta, una muñeca mi banderita Que la reina de la fiesta, una muñeca mi banderita Comiendo dos hilos y grita, una muñeca mi bandera Para la reina de la fiesta, una muñeca mi banderita Si, es unirse la caberita, una muñeca mi banderita ¡Gracias! 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 Y descarte de los coches, y quizás si vayas sola Mientras no antes de la noche, déjame por los carros Y escarte de los coches Oye, chiquita, agárrame la palita Milla, chiquita, agárrame la palita Oye, chiquita, agárrame la palita Milla, 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 chiquita, agárrame la palita Si ya no te hacen en el dedo, si no sé si no se tira Oye chiquita, agárrame de arruadita Tilla bonita, agárrame de arruadita Oye chiquita, agárrame de arruadita Linda abuelita, agárrame de arruadita Si no hay los bonitos, si no hay los bonitos, a los hijos dicen Oye chiquita, agárrame de arruadita Tilla bonita, agárrame de arruadita Oye chiquita, agárrame de arruadita Oye chiquita, agárrame de arruadita Oye chiquita, agárrame de arruadita Niña bonita, agárrame de arruadita Oye chiquita, agárrame de arruadita Oye chiquita, agárrame de arruadita ¡Vaya chiquita, agárrame de arruadita! ¡Vaya chiquita, agárrame de arruadita! ¡Suelena el edificio! ¡Qué bonito, está bonito! Bueno, muchas gracias! Gracias por las famitas Por supuesto iniciando pues el trabajo esta noche Con mucho cariño para toda nuestra gente Gracias por los aplausos Por ahora nos dicen que el baile es completamente gratis Para bailar Toda mi gente que bailando por supuesto Hay que pasarnos las chéveres chéveres Esta noche También ahí vamos saludos especiales con mucho cariño Órale por ahí también ahí nos mandan pues por ahí con mucho cariño Unos pocos reportes por ahí con mucho cariño Gracias Ahí nos vamos a ir dando lectura poco a poquito A los amigos también muchas gracias Vámonos a bailar este super tema Se llama La carnita se dice No, 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 no. ¡Gracias! 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 y si está bailando esta noche invito al palma y gente de nuestro sueño vamos a bailar parejitas de este lado en el centro de nuestra noche zapasito baile, es completamente gratis y lo vamos a disfrutar, dice que se termina con ustedes, se llama que sí y que no, dice que si, que no, que si me, que no escúchame mi amor, usame lo que quede te dices que te necesitas en la artitecto Me pido por favor, déjate solo loco, que si tú sabes cuál es mi dolor Que si que no, que no te quiere decir, tú sabes que tú te quieres y no te lo dices Que si que no, que no te quiere decir, que si que no, que no te lo dices Si que no, que no te toques y no te lo dices Arriba las mujeres bonitas Con los manos arriba Esa gente que bonito se baila Esa gente que bonito se goza esta noche Con la gente que dice Escúchame amor, te pido una alegría Te ruego todo el día, te ruego todo el día Te pido por favor, me sentas como un lodo Te ruego todo el día, te ruego todo el día Que si, que no, que nunca te decides Que si, que no, que nunca te decides Escúchame que no quieres Que si, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Que si, que no, que nunca te decides Dice, Móvido con las caderas, móviendo con las cintura, móviendo con las caderas. Cintura y cadera, cintura y cadera. Arriba la mujer en bonita, arriba la mujer en bonita. Arriba la chica, se le lleva el mar. Se le lleva la guarda, se le lleva la guarda el camino. Máveno, sardoso, mámelo, muémmelo, muémmelo. El negro, qué rico. Y la cantamos dice, con el palito que dice que sí, que no compara el ratito. Dice, que sí. Que no, que si, 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 que no, que no te decides, yo sé que tú me quieres y no te lo dices, que si, que no, que no te decides, yo sé que tú me quieres y no te lo dices, que si, que no, que no te decides, yo sé que tú me quieres y no te lo dices, que si, que no, que no te decides, yo sé que tú me quieres y no te lo dices, que si, que no, que no te decides, yo sé que tú me quieres y no te lo dices, que si, que no, que no te decides, yo sé que tú me quieres y no te lo dices, que si, que no, que no te decides, yo sé que tú me quieres y no te lo dices, que si, que no, que no te decides, yo sé que si no te lo dice ¡Baila! ¡Qué bonito! ¡Cómo se ha hablado! ¡Cómo se ha hablado! ¡Gracias! Por supuesto por ahí se les invita a pasar al bar el chino dice por ahí y Nacho por supuesto por sus ricas micheladas cubetazos y cargamos dice por ahí con mucho cariño pues en promociones con mucho cariño ahí en el bar chino y Nacho hay que pasar que manden las chelas compadre también se vale por ahí con mucho cariño gracias vamos a bailar vamos a pasar a lo bonito hacer el ambientazo con usted vamos a bailar el ritmo salvo son y nos arruinemos hasta mañana ¡Baila! 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 ¡A todos somos de otro sombrero bienvenido dice vamos a bailar compadre dice ¡Baila! ¡Baila! ok y ya sea mucho vamos a bailar esta noche vamos a bailar y arriba a todas las mujeres bonitas hasta mañana vamos a los hilos y el derecho de cubari ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver al Supertena ¡Agoda la producción! Deniso número 3 para ustedes Este es Supertenita Lo bailamos y lo gozamos Si la cantamos Si tú piensas que me he roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regalar Y ya te he estado pasando de verde Mañana te secas No me consigo una planta Pero que sale esa liga Oh sí, esa liga Pero que sale esa liga Oh sí, esa liga Los vacuos No me consigo una planta No me consigo una planta Pero que sale esa liga Oh sí, esa liga Pero que sale esa liga Oh sí, esa liga Oh sí, esa liga Oh sí, esa liga Pero me acudió Porque es la liga Oh sí, esa liga No me preocupo No me preocupo No me preocupo Para que contigo Y que solo se te quiero, te confundo No, 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 no te quiero No quiero ver si el ser nos capita No hay más fuerte, pues no se despliega Y te pones esta, oh, vamos a ir a ir a quedar Y cualquier cosa que apura, tiene la vuelta O no la ves a ti que te quiero Y te quiero un poco de miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí llevamos la sorpresa de esta noche, bailando y disfrutando, por supuesto, a toda nuestra gente hermosa de este mismo lugar. Gracias por la invitación de estar esta noche disfrutando la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!